Clawfinger es una banda sueca de rap metal formada en Estocolmo en 1989. Considerados pioneros del género rap metal, la banda tuvo su avance internacional y comercial en 1993 con el lanzamiento de su álbum debut, Def Dumbline. El estilo musical de la banda se describe como agresivo, melódico y maravilloso, con letras que abordan la política, los problemas sociales, el racismo y la guerra. Clawfinger ha lanzado 7 álbumes de estudio y ha vendido más de 1.5 millones de álbumes en todo el mundo. El origen de Clawfinger se remonta a mediados de 1989, cuando Saktel y Uke Skub se conocieron mientras trabajaban juntos en el Hospital Rusenlund de Estocolmo. En 1990 se les unieron los guitarristas noruegos Bord Thorsten Sen y Erlendo Tem, que también trabajaban en el hospital. Basados en sus intereses similares en la música, los cuatro formaron la primera formación de Clawfinger. La formación de la banda se solidificó con la incorporación del bajista André Skow y el baterista Morten Skow en 1992. La demostración original de Clawfinger, que constaba de tres temas, Waste of Time, Niger y Prophet Preacher, rápidamente consiguieron difusión en la radio local y en consecuencia llamaron la atención del sello musical MBG Records. El sencillo, Niger, una declaración contra el racismo, causó controversia tras su lanzamiento, pero resultó ser un gran éxito. En abril de 1993, Clawfinger lanzó su álbum debut Death Don't Blaine. Producido por la banda y Jacob Hellner, el álbum vendió más de 600.000 copias en todo el mundo y fue aclamado por la crítica de la prensa sueca. Más tarde ese año, Clawfinger actuó en varios festivales europeos y abrió para Antrax y Alice in Chains en sus giras europeas. Tras el lanzamiento de su álbum debut, la banda recibió varios premios, incluidos dos Grammys durante los premios Grammys suecos en 1994, en las categorías Hard Rock Metal del Año y Video Musical del Año. Ese mismo año, el baterista original Skow fue reemplazado por Otar Biggerstall. Después de una gira como cabeza de cartel en promoción de su álbum debut, Clawfinger regresó al estudio con el productor Hellner para grabar su segundo álbum de estudio, Use Your Brain. El álbum fue lanzado en 1995 y siguió una nueva campaña de gira. La banda participó notablemente en el festival Monsters of Rock de Ozzy Osbourne en Argentina, Brasil y Chile ese año, apareciendo junto a sus homólogos de metal estadounidenses como Meguedes, Face No More y Alex Cooper. Después de regresar a Europa, Clawfinger continuó su gira encabezando espectáculos y apareciendo en festivales. En 1997, se lanzó el álbum homónimo de Clawfinger, el primero con el nuevo baterista Genka Johansson, quien reemplazó a Biggerstall ese mismo año. La canción de apertura del álbum, Two Size, amplió notablemente el paisaje sonoro de la banda al incluir voces de coros femeninos y sonidos con influencia del Medio Oriente, mientras que el resto del álbum mantuvo el agresivo sonido metálico y las letras sociopolíticas de la banda. Clawfinger produjo tres sencillos, Biggest and the Best, Two Size, Don't Wake Me Up, y dos videos musicales para los sencillos, Biggest and the Best y Two Size. El cuarto álbum de estudio de Clawfinger, A Hollow Top No Zen, fue lanzado el 23 de julio de 2001. El álbum fue la primera colaboración de la banda con el productor Hellner en seis años y vio a la banda adoptar un sonido industrial y electrónico a mayor escala que los álbumes anteriores con el uso de sintetizadores. En 2003, la banda lanzó su quinto álbum de estudio, Heroes and Heroes. El álbum causó controversia tras su lanzamiento en Estados Unidos debido a su crítica abierta al entonces presidente George W. Bush y la política militar estadounidense tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Clawfinger volvería a experimentar con sonidos nuevos y diferentes para nuevas grabaciones, optando por riffs de guitarra complejos y melódicos en contraposición al sonido electrónico e industrial de su álbum anterior. Ese mismo año, el guitarrista principal Otem dejó la banda para seguir una carrera como especialista en software. En 2005, Clawfinger lanzó el álbum Hate Yourself West Style. El álbum continuó el estilo musical de Heroes and Heroes, con un estilo de hard rock de riffs de guitarra rápidos y melódicos. La edición limitada del álbum incluía un disco extra con imágenes en vivo de la actuación de la banda en el festival Greenfield en Suiza en 2005, y videos musicales de todos los sencillos de la banda hasta su tercer álbum de estudio. En 2007, se lanzó el séptimo álbum de estudio de la banda, Life Will Kill You. El álbum generó tres sencillos, Prisoners, The Price We Pay y Little Baby. En 2008, el baterista Johansson dejó la banda después de 11 años y fue reemplazado por Mickey Dalen. En agosto de 2009, Clawfinger anunció que habían estado trabajando en una regrabación de su álbum debut, Death Don't Blind, que contaría con músicos invitados, incluidos miembros de Rammstein y Peter Tedgrien. En agosto de 2013, Clawfinger anunció que la banda se había disuelto. En mayo de 2014, la banda anunció que realizarían un espectáculo único en el festival Saxit Fest en Ucrania el 8 de agosto de 2014. Posteriormente, la banda realizaría espectáculos de reunión únicos adicionales, incluidos dos espectáculos en 2015, dos apariciones en festivales en 2016 en el festival Copenhagen de Dinamarca, y el festival Somerke Eos de Bulgaria, y una actuación en el irreversebol festival 2017 en Suiza. El 4 de agosto de 2017, la banda lanzó el sencillo, Seibar Souls, su primer material nuevo en 10 años. Dos años después, el 4 de octubre de 2019 se lanzó un nuevo sencillo, Tear You Down. El último sencillo de la banda, Environmental Patients, se lanzó el 4 de marzo de 2022. En junio de ese año, la banda actuó en el Sweden Rock Festival. Environmental Patients, trying to fix environmental cases.